La Gobernación de Risaralda Verde y Emprendedora presenta Cápsula Informativa. El Gobierno Nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación, aprobó 150 mil millones adicionales para la Bolsa de Inversión del Sistema General de Regalías de Risaralda. Los recursos asignados para el departamento en el periodo 2017-2018 van a tener un incremento del 40%, 39.9%, lo que significa que van a estar disponibles 150 mil millones de pesos de inversión para los próximos dos años en el departamento. El Gobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar Osorio, manifestó que esta decisión del Gobierno ayudará a agilizar una serie de proyectos que presentaban problemas en su ejecución. La unidad coronaria del Hospital San Jorge vale de 7 mil millones de pesos, fundamental para el departamento de Risaralda. Tenemos la vía Matadeguado, el Ariete, entre Belén y Apía. Tenemos el proyecto de telemedicina en salud, tenemos el proyecto de las fachadas que va con la ruta turística. Con esta adición, los recursos asignados para Risaralda entre 2017 y 2018 tendrán un incremento del 39.9%, es decir, el departamento tendrá 211 mil millones para invertir. Delegadas del Departamento Nacional de Planeación, DNP, confirmaron que Risaralda está incluido en el programa Planes de Ordenamiento Modernos, que busca estructurar por primera vez en el país los planes de ordenamiento departamentales. La razón por la que estamos acá es porque el departamento de Risaralda ha sido focalizado entre los 12 departamentos que van a ser cofinanciados para la primera generación de planes de ordenamiento departamental. La razón de nuestra visita, y realmente es la tercera, es porque estamos adelantando todo el prealistamiento que tiene que tener el departamento para comenzar los trabajos el año siguiente con los operadores regionales. El DNP aportará 350 millones representados en tres profesionales. Un coordinador experto en temas de ordenamiento territorial regional, un profesional en sistemas de información geográfica y un profesional experto en términos económicos, pero orientados al desarrollo y ordenamiento territorial. El departamento, en contrapartida, aportará tres profesionales expertos en la parte sociocultural, social y ambiental. Para la gobernación de Risaralda, este proceso que se inicia es innovador, algo estratégico para el territorio, porque con una buena planeación del territorio, se mejorará la inversión. Espere muy pronto una nueva cápsula informativa, con toda la actualidad de Risaralda. Es verde y emprendedora.